...que explica que tener que estar en un país como el nuestro por primera vez, después de haber hecho tanto, y después de tantos años de estar seduciendo nuevas audiencias, ¿cómo lo vive K. Richard esta circunstancia? Es, para mí, un placer venir a jugar a las personas que nunca habíamos jugado antes. ¿Hay algún tipo de desafío nuevo, llegando sin los Stones, llegando como solista, en esto de llegar a la Argentina en esta oportunidad? ¿Hay una expectativa diferente al haber llegado aquí con los Stones? Claro que será otra cosa cuando K. Richard venga con los Stones. ¿Será él el que mostrará en Argentina? ¿Será él nuestro amigo? ¿Será K. Richard el anfitrión de los Stones en Argentina? Amigo. Amigo, sí. ¿Qué palabra esa? Recuerde, si puede, un nombre que ahora, a la distancia, le aparezca simbolizado en la palabra amigo. ¿Qué amigo, K. Richard, recuerda ahora? Esto es muy injusto, porque tengo muchos amigos, y tengo que dejarme una carta. ¿Dentro de los Stones hay un amigo preferido? ¿Ese chico tiene que hablarle para que vuelva? Sí, sí, sí. ¿Vas a probar? ¿Y si no es Wehrman, será Taylor? ¿Otra vez? No, Taylor no pagó la plata. Bueno, no sé quién será, si no sea, pero... Pero, eh, voy a demandar pronto. Y no, no, pero... Bueno, vamos a ver lo que ocurra. El main offender es el título de su disco. ¿Tiene que ver con el K. Richard actual, o se está remitiendo a otras épocas de su vida? va hacia atrás pero sin embargo muestra como puntas nuevas este para la música de me parece que es un disco que abre un abanico de posibilidades futuras me parece que estoy trabajando por mi mismo y estoy trabajando con una gran banda que abre posibilidades para mi música y me interesa y me interesa lo que pasa es que los Stones se vuelve demasiado grande para ser una buena banda es una necesidad tocar todo el día es de las pocas adicciones que no ha vencido que Richard a propósito de las adicciones es inevitable preguntarle aquí Richard sobre ellas que generan tantas polémicas en este mundo de hoy pero siempre esperé la oportunidad de hablar con él para reflexionar juntos sobre si las drogas en los 60 tenían el mismo significado que lo que tienen hoy en los 90 no para mí no para mí no para mí pero no me no me diga que los drogas tienen un significado es algo que no recomiendo para nadie como un músico es casi parte del trabajo y tienes que aprender a entender cómo te darás ¿qué significado tiene para qué Richard el hecho de que a partir de su guitarra haya tanto que dicen quiero ser guitarrista, quiero tocar y si esto ocurre hoy con él, ¿por qué eligió la guitarra en su momento? por alguien en especial la guitarra me la guitarra me la guitarra me la guitarra me en fact we used to work very well together if they had a record coming out and we had one coming i said well ours is finished and they said well i was just not quite ready so they said that we'll hold us back and we had a great relationship and john was a particularly good friend of mine lennon era la esencia de los beatles el alma de los beatles me imagino que quizás él no no quiera reconocerlo pero de todas maneras si no es así cuál es el alma de los stones para que richard pensando la imagen quizás muy lejana quizás como dijo él ahora mismo un nieto sentado en las rodillas que le pregunta a un abuelo joven rockero abuelo contame tu vida qué cosas le gustaría contarle qué cosas no les contaría qué buenas partes si tuviese que decir esta fue una buena parte de mi vida elegiría que richard en este momento de mi vida elegiría aquí richard Que todavía, todavía, nuestra generación se emparenta tanto con la nueva, como que no ha habido una ruptura y todavía los orígenes están allí. ¿Qué pasa ahí? Quietud en la evolución musical, el hombre evoluciona más lento, artísticamente, musicalmente. ¿Cuál es su idea? La evolución musical, el hombre evoluciona más lento, el hombre evoluciona más lento. La evolución musical, el hombre evoluciona más lento, el hombre evoluciona más lento. La evolución musical, el hombre evoluciona más lento, el hombre evoluciona más lento, el hombre evoluciona más lento. La evolución musical, la fuerza, el músculo, está en este momento en un escenario, el de Vélez Arfil. La guitarra afinada en bimbol. Es la de Keith Richard. Gracias, Keith. Muchas gracias por estar en la Argentina. Muchas gracias. Con Keith Richard. En Vélez, en directo. Nuestra imagen da paso desde esta gran idea que es tenerlo en la Argentina a la leyenda del rock and roll, da paso a otro sábado, a otras ideas. De esa guitarra se desprende la noche de Buenos Aires, esta medianoche de sábado que tuvo de todo y que lo tiene a él. Gracias, Keith. Gracias, Keith. Gracias, Keith. Gracias, Keith. ¡Gracias! ¡Gracias!